Blanca, blanca, castellón, ay, por el rey de un fuego. ¿Qué tal? Blanca, blanca, castellón, blanca, 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 sobra, negra, negra, sobra, blau, ¿Y el que te va? Balmellín, negra, blau y blanco. Correo y blanco. Campella, barbella, campecata, barbella. Lloc, blanco, negra, lloro. Blau, blanco, barbella y negra. Blau, blanco, flecha, blanco. Por favor.